7 de la mañana con 6 minutos. Antes de la etapa de los diarios, vamos al enlace con Mariano López que ya nos brinda más información en esta mañana. Ya lo vemos a Mariano. Mariano, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Hola, Chiche. El saludo para vos, para los compañeros y los televidentes. Está muy complicada la situación en Puerto Casado, Chiche. Vamos a mostrarle unas imágenes donde van a ver ustedes cómo hay muchas zonas, si no todo el distrito, que se encuentra bajo agua. Esto debido a las lluvias persistentes que se daban ya desde la semana pasada. Y por esta razón es que un grupo de casadeños residentes aquí en Asunción, hoy por hoy, han decidido organizarse y han comenzado, Chiche Pau, a juntar víveres para poder acercarle a la ciudadanía. Estamos con Lila Acuña. Para que nos sirvió como Lila la intención, esto lo están haciendo, como me decía, a puro pulmón y a puro corazón. Asimismo, un grupo de casadeños residentes en Asunción. Muy buenos días, disculpen. Estamos llevando a cabo esta colecta para los compueblanos de Puerto Casado. Estamos recibiendo víveres. También queremos invitar a las empresas de alimento, a los supermercados, a todas las personas de buen corazón que quieran acercarse acá, ayudarnos a pasarnos la mano para poder acercar nuestro granito de arena a los compueblanos que están pasando por una difícil situación que tiene una consecuencia muy complicada y que va a seguir trayendo consecuencias porque se estima también la subida del río. Sigue lloviendo en la zona. Es una zona muy difícil donde cuando no hay agua no hay y cuando empieza a venir viene muchísimo. René, si hablamos un poco y para que la gente ahí, Chiche, Pau, todos los compañeros puedan entender el problema que se está teniendo en Casado. ¿Hay caminos que se cortaron justamente por la corriente de agua? ¿Hay comunidades que quedaron totalmente aisladas? Muy buenos días a la audiencia de Canal 9. Asimismo, Mariano, hay algunos caminos que están cortados, creo que el camino que sale a la vía oceánica donde están los aborígenes apostados en su lugar de descanso, de su trabajo y creo que en este momento ellos nos pueden salir, algunos nos quieren salir de su casa por A o B motivo, ¿verdad? Y esa parte del monte, esa parte del kilómetro se estanca el agua porque el agua está viniendo también el repunte, creo que de Pantanal, según dijeron la gente, y en ese momento ellos están pasando una situación muy difícil. Por eso estamos organizando esta cruzada solidaria, yo le llamo, que estamos recibiendo víveres de la gente de buen corazón, nos están tendiendo la mano los amigos casadeños residentes en Asunción y estamos acá, Mariano, de lunes a lunes, a partir de las 7, las 8 de la mañana hasta las 19 horas, todos los que quieran llegar a donar su granito de arena. Te escuchamos, Aníbal. Mariano, la gente solidaria, la gente que quiera ayudar al pueblo de Puerto Casado, ¿tiene que irse indefectiblemente a la parroquia de Domingo Sabio o hay algún número telefónico que los organizadores de esta coleta puedan dar para que de repente coordinen y ellos puedan pasar a buscar la ayuda? Sí, sí, tenemos línea telefónica donde puedan llamar la gente al 0986288327 y alguna persona que quieran colaborar con nosotros, que no puedan salir de su casa, también nosotros nos vamos a recoger las donaciones que ellos quieran darnos. Hacemos a ver, pasito, René, el número de teléfono para poder anotar. Sí, 0986. 0986288327. Perfecto. Ahí está el número telefónico y la carpa de la solidaridad. Aníbal se encuentra aquí sobre la ruta mariscal Estigarría, estamos en la parroquia Domingo Sabio y acá nos dicen que todos los días van a estar don Eladio, es una de las personas que tiene justamente a familiares todavía allá en zona de Puerto Casado y comentan ellos que, ¿cómo se dice don Eladio? ¿Gendí la situación y no? No, gente, Mariano, la situación, hasta años de compatriota y bajo agua, bajo agua y mamala, pero hoy cotérico, hay alimentos, hermano, y en eso estamos buscando y vamos a seguir juntando víveres para hacer llegar nuestra... ¿Fideos, arroz, harina? Lo que venga, Mariano, fideos, arroz, harina, aceite, coquito y carpa también, colchón, lo que venga, Mariano. Acá, Aníbal, la cuestión no me va a hablar del tema de la asistencia por parte del Estado, porque uno se va a cuestionar, pero hoy no está ahí la Secretaría de Emergencia Nacional y compañía, y acá lo que nos cuentan los casabeños es que, si bien ya fue una comitiva de la Secretaría de Emergencia Nacional, ya acercaron algunos víveres, hay que tener en cuenta la cantidad de personas, Aníbal, entre 2.500 a 2.800 familias se encuentran allí en Puerto Casado, y según lo que nos explican, 5 o 6 integrantes por familia del promedio. Claro. O sea, es mucha gente, es muy grande la ayuda que se tiene que llevar, y por eso entonces también ellos decidieron organizarse. Y me parece muy bien, el kit que entregó la Secretaría de Emergencia Nacional, micinio, es poco, o sea, no va a alcanzar para varios días, esto va para rato, la tierra ahí está inutilizada por el agua, es puro barro hoy en día, los animales menores, los animales, digamos, domésticos, gran parte se echó a perder, murieron, la agricultura, ni qué decir, y hoy en día, a consecuencia de los caminos, también por la intransitabilidad, los víveres no están pudiendo llegar también, se retrasa todo, así que hay que llevar mayor asistencia de parte del Estado, por sobre todas las cosas, como le llamamos, del papá Estado, a la gente que hoy en día está complicada. Así mismo, señores, acá todo suma, así que la gente que vaya pasando Ruta Mariscal Estigarrilla, en la parroquia Domingo Sabio, se acerca acá a la carpa, siempre van a encontrar alguna persona para poder sumarse y ayudar a esta gran comunidad, referencia allá del Chaco Paraguayo. Estamos teniendo en pantalla, perdón, Chiche, el 0986-288-327, para la gente que quiera ayudar, coordinan con los responsables de esta maratón, para pasar a retirar, por ejemplo, los víveres, cualquier tipo de ayuda. Es importante. Bueno, gracias Mariano, agradecemos por este enlace y fuerza para la gente de Puerto Casado. En pantalla también veíamos, en pantalla compartida, digo bien, las imágenes de Puerto Casado actualmente. Una necesidad tremenda y bueno, la ayuda está obviamente habilitada para estas personas y más que nada mostrar la solidaridad de todos los paraguayos.